Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía Triana contigo vida mía Con mirarte solamente Triana me muero de alegría Porque tienes unos ojos Triana igual que dos luceros Triana igual que dos luceros Y una clase de hechura Triana que vale un lucero Si para otro me dejara Triana de pena moriría Cariño te quiero y te me re Eres mi norte y mi guía Triana, Triana lloré Fue tu querer el que a mí me traicionó Fue tu querer el que a mí me traicionó El que me hizo soñar y llorar Que fue tu querer, que fue tu querer Solo lloré buscando un beso de amor Una palabra de fe y de perdón Por una traición, por una traición Fui para ti como la flor que adornó tu jardín Que se marchitó porque el calor que le daba Era sobrado de amor Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Estáis coraje del que le daba Cariño Y escalar